muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una nueva noticia atención porque a partir de las 7 de la tarde del día de hoy han empezado las rebajas de verano de steam como os comuniqué en un vídeo anterior y la verdad es que las ofertas son variadas y hay de todo tipo por ejemplo de iz a 20 con 39 euros the witcher 2 a 3,99 euros donde esté 374 euros far cry 3 a 4,99 euros democracy 3 7,81 euros sins of a solar empire a 7,39 euros xcom a 659 euros deep rising 3 a 37 49 euros divinity original sin a 29 59 euros asimismo hay que decir que las ofertas flash que estarán disponibles durante ocho horas creo que deep rising es el 2 creo que no creo que está mal aquí las ofertas flash duran las ocho horas son dita es la triptide a 499 euros de vilman cry a 9,99 euros hotline miami a 1,26 euros y migros 6 a 2,49 ya sabéis como siempre informando la última gracias a todos por estar ahí si dejáis vuestro like favorito nos ayuda para compartir y nos vemos en la siguiente chao